Sé que me enamoré No duele equivocar si duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler y hoy pude entender Sé que a esta mujer siempre la hiciste inmensa Te amé de triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole mi vida a él Porque siempre, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler y hoy pude entender Que a esta mujer siempre la hiciste inmensa Cómo me amé, te triste Cómo me amé, te triste Cómo me amé, te triste Gracias.